muy buena gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo esta vez de flora de monte andamos en mi casa y allá anda todo sucio el patio ahorita lo voy a barrer y pues vinimos a enfocar una planta en específico que es esta de aquí esta planta es la conocida verdolaga esta planta pues crece en los salvajes en el monte prácticamente ahí en esa orilla han crecido muchas nada más que las hemos quitado y pues esta planta es la verdolaga de flor amarilla se le nota se nota porque tiene las hojas un poco más grandes que las otras verdolagas y ahí esta es la única comestible la de flor amarilla la que es de flor rosa o morada son ornamentales y las otras fundamentales tienen las hojas muy pequeñas esta planta como se viene mencionando es comestible es considerada una verdura algunos la consideran plaga pero otros pues como comida una fuente de alimento prácticamente pues crece en los salvajes como vendría diciendo y muchas personas que la venden en el mercado yo la otra vez que fui en la parte superior en la parte de arriba había una señora vendiendo manojos de verdolaga y pues si es una digamos una planta comestible también pues las personas no creo que acostumbren a cultivarla siempre compran que manojos para hacer distintos platillos que llevan esta peculiar planta y esto ha sido todo gente así que bye